Buen día, yo soy Diana Crofts Pelayo con Cal OEAS. Aquí en el Centro de Operaciones del Estado, nuestros equipos siguen monitoreando los eventos climáticos extremos por todo el estado. Todavía estamos sintiendo los efectos de esta ola de calor y con ello otra alerta flex. Así que después de las 4, por favor limite su uso de energía. Además, por este calor extremo estamos viendo más incendios forestales en comunidades por todo el estado. El gobernador Newsom ha declarado un estado de emergencia y ha recibido ayuda federal para exterminar el incendio Mosquito en los condados de Placer y El Dorado y el incendio Fairview en el condado de Riverside. Estas acciones garantizan la disponibilidad de fondos y recursos vitales para extinguir estos incendios. Y a través del Sistema de Ayuda Mutua de Bomberos y Rescate de California, Cal OEAS ha enviado más de 120 camiones de bomberos y más de 1,200 bomberos para ayudar a comunidades por todo el estado. Y algo que no se ha visto en 100 años, un huracán que ahora se conoce como la Tormenta Tropical Cay. Se espera lluvia y viento este fin de semana, por lo que Cal OEAS está enviando personal y equipos contra inundaciones en áreas previamente quemadas por incendios forestales. Les pedimos a todos que estén atentos los próximos días. Asegúrese de tener un plan familiar de emergencia. Reúna recursos para su familia si necesita irse rápidamente. Conozca las mejores rutas de evacuación. Y no esperes, evacúa inmediatamente. No camine ni maneje por zonas inundadas. Y esté atento a deslizamientos de tierra en áreas que fueron previamente quemadas. Cal OEAS continúa trabajando en estrecha colaboración con agencias locales, estatales y federales para enviar recursos vitales a California durante estos incidentes climáticos. Para ver más recursos, visiten nuestro sitio web caloes.ca.gov y síguenos en todas nuestras redes sociales.